Incluso cuando le dieron la oportunidad a Guatemala para obtener visas, lo que dijo en ese tiempo Álvaro Arzú, dijo que nuestro país, nuestro pueblo, no tiene necesidad de trabajar en otros lados, que aquí podía trabajar, superarse, y entonces no hay fuentes de trabajo. Incluso al presidente Colón le dieron la oportunidad cuando hicieron las famosas pruebas de la sífilis, no sé qué enfermedades que le trujeron a nuestra gente. Le dijeron que en qué podía recompensar Estados Unidos a Guatemala, lo que hizo él, hacer más préstamos, en lugar de pedir reformas, tener a nuestra gente allá en los Estados Unidos. O sea que es interés personal que persiguen nuestros gobiernos, no el interés del pueblo. Y con eso le digo todo, cómo estamos nosotros. Yo creo que sí. Mire, hablando de eso que está hablando de las visas, el famoso TPS, el estatus temporal para poder trabajar. Que sí, que los salvadoreños lo pidieron y se los dieron. Los hondureños lo pidieron y se los dieron. Y que aunque eso cambia, hay que renovarlo cada año, pues lo tienen. ¿Nunca le han dado esa oportunidad? No, en el momento en que la pudo pedir, totalmente de acuerdo, dijeron, no necesitamos sillas, estamos de pie. Hoy día, olvídese, hoy día, hasta que la reforma migratoria no pase o pase, el TPS, el que le diga a usted que le van a conseguir el TPS a los guatemaltecos, está mintiendo. Exactamente. Ahí se quedó. El mismo gobierno no lo pudo aprovechar. No, pero fíjese que por primera vez el canciller de ahora ha dicho que Guatemala está clara en que este no es el momento de pedirlo, porque no se los van a dar. Estados Unidos no está, el gobierno está ahora con todas las energías puestas en tratar de pasar la reforma migratoria. Entonces, yo creo que hay que poner presión aquí, hay que poner presión a través de los familiares, de los amigos que están allá. Nos quedan apenas 10 minutos antes de que tengamos que pasar allá. Yo quiero hacerles un gran llamado a que aprovechen el trabajo que la municipalidad